Buenas de nuevo YouTube, aquí de nuevo Juegos Totales con mi Nintendo 3DS que pues han sacado una nueva actualización, ya sé que han sacado una muy rápido pero una cosa nueva es que para esta actualización una cosa que me ha parecido rara es que no necesitas conexión a internet tú le das aquí a otras opciones y a actualización como dije en otro vídeo bueno ahora justo no hay actualizaciones ahora justo no hay actualizaciones porque la acabo de actualizar y en cuanto la actualizado pues me he puesto a grabar el vídeo ves ya está actualizada bueno pues lo que trae esta actualización de nuevo es que pues han sacado una nueva han mejorado lo de los temas y ahora pues si dan aquí, si dais aquí bueno han puesto aquí lo de la Nintendo eShop y han puesto también la configuración todo junto y ahora si, se ha cambiado el tema bueno también han puesto aquí el tema del show de Mario Felino que no sé, no sé que será no sé de que será ese bueno pues lo que es es que lo nuevo es que lo han puesto gratis, ese tema lo han puesto gratis está aquí el show de Mario Felino que no sé lo que es ahí lo veis aquí lo veis pone ahí comprado pero no está comprado, es gratuito así que bueno vamos a volver al menú vale pues ahora otra cosa es que se pueden poner los temas favoritos para que te vaya cambiando el tema cada vez que cierras o abres la Nintendo aquí pone temas favoritos al azar un nuevo botón y aquí pues yo he puesto unos cuantos juegos o sea temas favoritos estos por ejemplo yo puedo ponerles favoritos, mira los que quiera y ahora pues cuando cierre y abra la Nintendo o cierre y abra un programa pues van a cambiar a mi me ha gustado bastante porque así estos colores de aquí como no me gustan me gusta solo el negro pues pues como que les he quitado y he puesto pues los demás favoritos y entonces das a aceptar das a cambiar los ajustes y pone actualizando los datos de gestión de temas y listo ahora vamos a hacer la prueba vamos a cerrar la Nintendo vamos a esperar unos segundos y pues ahora cuando cuando pasen unos minutos enseguida vuelvo pauso bien ya han pasado unos cuantos minutos creo que 5 y vamos a abrir y aquí veis que ha cambiado el tema espera vamos a hacer la prueba voy a esperar sin pausar el vídeo voy a esperar bueno 5 minutos no voy a esperar voy a esperar unos segundos con con esto vale ya vamos a abrir bueno ya lo habéis visto que ha cambiado de negro a a este tema de los champiñones los champiñones de colores bueno pues ha cambiado bueno pues eso es otra cosa que trae la actualización otra cosa también que traen varias cosas y todo esto sin internet eh bueno otra cosa es que aparece aquí un botón de una llave inglesa y ahí pone organizar temas y borrar temas podemos borrar los temas que hemos comprado para que por si no nos gustan cuando borramos los temas los podemos volver a a volver a instalar gratis desde la tienda de temas vale pues aquí podemos organizar los temas aquí veis que primero está el el show de mario felino después el de el del super smash bros después el de los champiñones después el de yoshi y después el de super mario verde neón pues en ese orden van a aparecer mmm bueno me acuerdo que que tenía antes el de super smash bros y luego cambió a champiñones a montones este de los champiñones pues si lo vuelvo a cerrar y lo vuelvo a abrir aparecerá este de yoshi este y bueno pues a mí me ha gustado bastante esta actualización si sacan más actualizaciones acordaros de que ahora os voy a enseñar subiré vídeos de las actualizaciones así que bueno espero que os haya gustado esta actualización la podéis comentar si queréis en el canal y bueno pues anda mira que hay uno que me está diciendo aquí hola bueno pues espero que os haya gustado esta actualización bueno como decía comentadla en el canal si os ha gustado suscribiros mira mira justo ahora me ha cambiado el tema me ha cambiado el tema al del super mario 3d world el del mario felino y bueno pues si os ha gustado suscribiros dadle like y comentad nos vemos y y y y y y y y